Sí, en líneas generales creo que eso fue lo más destacado. Tuvimos algunas situaciones, fueron un poco aisladas, en pelota parada. Creo que no aprovechamos el espacio que nos estaba dejando Santos. Sobre todo, avanzado el segundo tiempo, tuvimos para hacer algo más. Le pedí a los muchachos que no nos claváramos en la jugada por el mismo lado, que la trabajáramos un poquito y no pudimos hacerlo. Bueno, nos ganó la ansiedad otra vez, pero destacó el orden, destacó la entrega que tuvo el equipo y te digo, irse con un empate de acá, en líneas generales, no me voy contento, pero sí es en cierta forma agradable el saber que seguís ahí arriba. Creo que fue un partido muy disputado, Toluca se paró muy bien, estuvo muy ordenado. Creo que las oportunidades de gol, ellos las tuvieron un poquito en pelota parada. Nosotros quizá tuvimos un poquito más en algunas jugadas, pero tampoco creamos como en otras ocasiones jugadas tan claras de gol. Las de Diego que tuvo, por supuesto que la contundencia es lo que hace la diferencia en un partido y bueno, por supuesto que a la gente no le gustan así los resultados, pero sí se dio el partido y había que lucharlo y había que trabajarlo muy fuerte hasta el último minuto, como nos pudimos haber llevado una derrota al final.